Tengo ocho puntos, no toco ningún órgano. En la parte de atrás tengo como cuatro. Sí, es un estip. A mí se empieza a nublar todo. Trataba de abrir los ojos y ya no los veía. Me estoy desangrando, le digo. Envíame tu ubicación. Es lo único que yo recuerdo. Y luego me agarra y me dice él, no, Silvana, todo era un charco de sangre. Me dijo, si no llegaba yo, tú te morías. El infierno de Silvana Bernardi tiene nombre y apellido. Se llama Denis Uribe Flores y a sus 40 años se ha convertido en su potencial verdugo. Decía amarla, pero en menos de un mes la masacró a golpes y luego la mandó a matar. Hoy, esta valiente chiclayana está viva de milagro y quiere contarlo todo. 14 meses duró su relación con un hombre que al parecer le ocultaba muchos secretos, entre ellos, cuenta Silvana, el estar casado. El 26 de enero la joven modelo y su pareja llegaron a Lima de Chiclayo. Él, un acaudalado comerciante norteño, solía visitar la capital con su entonces pareja, pero aquel sábado decidió dejarla sola y salir a tomar. He comido, me he dormido y siento que me reventaban porque no me tocaba, me reventaban la puerta. Y yo veo y eran una y media de la mañana. Abro la puerta y era él, ¿no? Denis Uribe estaba ebrio. Ella dice que decidió acompañarlo a comer por temor a sus reacciones agresivas. Silvana no se había podido nunca acostumbrar a ellas. Su manera de ser de él, cuando ya está mareado, de cierta manera, como que molesto, explosivo, o sea, ya estaba saliendo, ¿no? Él, en realidad, la llevó a una discoteca para seguir tomando y recién en la madrugada volvieron a este hotel ubicado en Santa Beatriz con uno de los dos guardaespaldas de Uribe. Entonces ocurrió. Aquel hombre que cuando estaba sobrio podía ser tierno y tranquilo mutó en un monstruo sin control. Intentó tener intimidad con ella, pero fue en vano. Le digo, yo no quiero, le digo, Denis. Y yo he tratado de botarlo, ¿no? De zafarme y ahí es cuando me propicia ciertos golpes, ¿no? En el tema del rostro. Y cuando ya hace eso, automáticamente yo he agarrado, he salido corriendo de la habitación y yo ni siquiera he bajado por el ascensor, he bajado por las escaleras. Yo estaba en el séptimo piso. Encendido por el alcohol y como consta en este parte policial, el empresario persiguió salvajemente a la joven. Sale sus trabajadores y él se me ha ido encima, lo han tratado de agarrar, de esto al otro. Me propuse una patada en la cual yo me caigo al suelo. El hotel como que de alfombra. En ese momento me he raspado las rodillas y yo lo único que he hecho es en posición, ¿no? Cubrirme el rostro. Y él quería golpearme el rostro. O sea, desfigurarme. Solo porque me buscaba el rostro en realidad. La muchacha que había forjado una sólida carrera como modelo en Chiclayo recibió puñetazos en el rostro y puntapiés en varias partes del cuerpo. Estas son las fotos que prueban la golpiza que recibió. Yo he estado en esto ya, ¿no? De cierta manera, agarrándome el tema de esto y presionándome porque venía y me venía. Claro, ¿no? Y me derrampe de acá, me golpea en la parte de todo esto de acá. Me propicia golpes en la parte de acá que salen, que tengo el tema de las fotos, el tema de la cabeza, contusiones. Todo esto me empieza a patear, me golpeaba. O sea, justamente buscaba mi cara. Silvana Bernardi salió corriendo de aquel hotel. Estaba ensangrentada y adolorida. Esa madrugada logró huir de una paliza mayor, pero no de su verdadera pesadilla. Estos mensajes llegaron al teléfono de la Chiclayana solo horas después de la brutal agresión. Parecen los mensajes de un arrepentido enamorado que, sin embargo, no entiende la magnitud de su delito. Silvana, por favor, perdóname. Este, te amo. Este, Silvana, solamente yo no me acuerdo de nada, me dice. Este, no. John se llama uno que es un trabajador que tiene de confianza. Me dice que solamente te he metido dos puñetes. Para no creer, Denis Uribe minimizaba tamaña golpiza. Silvana, entonces, quiso demostrar ante la policía que su denuncia era cierta, pero las cámaras de seguridad que grabaron todo el episodio, sorprendentemente se habían perdido. Al momento que yo salgo del hotel, a los ocho minutos, más o menos, exactamente, me llama él. Y me dice, Silvana, ¿cómo es posible que tú estés yendo a asentar en el tema del hotel? Esto, lo otro. O sea, el hotel le vi informado. Cómplices, al parecer, de un delito que hoy indigna más que nunca. En la comisaría de Petito Arsa hay silencio respecto de esta denuncia que, sin embargo, merece la pena no olvidar, aunque esta no sería la última, ni menos la más mortal. Silvana, ¿pero tú me quieres? O sea, ¿cómo me puedes preguntar ese tipo de cosas, si yo te quiero o si yo voy a volver contigo después de agredir a una persona de tal manera, no? La madrugada del sábado 23 de febrero, Silvana fue encontrada atendida en una calle chiclayana desangrándose. Un día antes, Silvana se había enterado que Denis era casado y este la amenazó si llegaba a hacerlo público. Horas después, la joven modelo fue sorprendida saliendo de casa de unos amigos. Es cuando se aproxima un taxi y con una persona atrás, pero estaba con gorra y yo dije, va a bajar, ¿no? Dije, ya, ok, justo me iba a meter al tema de sacar mis cosas y viene otro carro, frena de golpe, o sea, es así, ¿no? Y habían dos personas y justamente baja uno, estaba encapuchado y el otro se queda, baja un pie y se queda con el arma de fuego, ¿no? Cuando yo veo eso, automáticamente yo he corrido y la otra persona corre, ¿no? O sea, corre porque estaba cerca y empieza acá a mí el tema de lastimarme con el tema del cuchillo. A mí se empieza a nublar todo, trataba de abrir los ojos y ya no los veía. Antes de desaparecer, sus agresores lanzaron una frase que se repite en la cabeza de esta mujer hasta hoy. Empiezo a sangrar y ya como que... Y, pum, caigo al suelo, supuestamente, y esta persona me agarra y me dice lo siguiente, esto va por parte de Dennis. Señora, buenas, ¿el señor Dennis se vive? No se encuentra. Bueno, no vive acá. ¿Ya volvió acá? Lo buscamos por el tema de la agresión a la Siderita Silvana de Ardí. ¿No sabe nada de eso? ¿Hace qué tiempo no vive ahí, señora Gá? Hace dos años. Esta semana la justicia otorgó medidas de protección a Silvana, prohibiendo al empresario acercarse a ella mientras dure la investigación por los dos actos de agresión que, no obstante, podrían repetirse, pues Uribe sigue andando libre por las calles. Yo estoy como un psicólogo, fue el peor tormento de toda mi vida. No vivo tranquila, no camino tranquila. Quiero que esa persona realmente, que se haga justicia, quiero que realmente se vaya presa.